Música OHHHHH F*** me AHHHHH Dejalo caer Dejalo caer puto Muy buenas que entiendan señor Estamos aquí otra vez en Jovety Drash Drash? Dash? Que joder, os gusto demasiado el primer capítulo Y a mi tambien Y hoy es un día muy especial porque es 17 de mayo Y eso significa que es día nacional de Noruega, no este de coña Ya Dios que entiende Lalalalalala Vale, así que nada Lo dejamos en este nivel Polargeist Ehm Lo probamos una vez creo Y no parecía muy difícil así que vamos Vamos directamente a por ello Vamos ya a cogerle asco a la canción Todavía no De momento Ya, 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 ya Osea ya me esta empezando a doler los ojos, ya osea No se que me pasa Es fácil, es... Vale, dejarlo caer Hay que dejarlo caer Hay que dejarlo caer Que fluya Que fluya el flow Que fluya el flow Debe ser fácil esto Valee Ahora se deja caer ahí bien Valee Wow La música de este juego en serio es la polla La música de este juego Valee 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 No esta tan mal el momento osea He visto cosas peores Ehhh Bueno esto ya se complica un poco mas Esto se com- No lo he hecho aposta eh Se me ha ido Pues escuché una historia de... Sobre este juego en los comentarios La leíamos Que el creador de este juego Era como... Intentó hacer música Y ser productor Y ser conocido como músico Pero falló Y lo intentó durante muchos años Y... Al final creo este juego Osea... Ole Tus huecos Creador Vale aquí Vamos a concentrar Me va a concentrar Esto es la parte bonita La parte tranquila Vamos Ya llegamos Ya llegamos Pum chas PUM CHAS Drop the bass Drop the bass now Drop the bass Y aquí no saltes Aquí si cabrón Ta 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 Vale, esto, esto, esto ya lo tengo bajo control Ahora verás, verás, verás Ahora estoy hablando en ruso, no sé por qué, pero ahora verás La parte esta jotita Vale, vale, concéntate PAS, PAS, PAS Le he dado, coño, le he dado Wilson, Wilson, Wilson ya está a la mesa Desconcentrándome, mal Wilson, mal Caca, no, no te comas, eso Mierda Me está comiendo mi comida, tío, mis restos Para Sí, o sea, como delante del ordenador He llegado a ese nivel, bueno La verdad es que llevo bastantes años Haciendo eso, antes de empezar el YouTube y todo Seguro que muchos de vosotros también lo hacéis Comer delante del ordenador Así que no juguéis Don't judge me, bitch No me juguéis, mubiado Porque esto me lo voy a pasar Por la mamita Vamos, vamos, ya lo tenemos Concentración Vale Esta partida lo voy a la música Tal cerca, ya dame tan lejos Cuando cambien un poco la música, por así decirlo Es como me concentro en la música Y digo, hostia que guay está esta mierda, ¿sabes? Que me desconcentro en lo que viene siendo el juego El creador de este juego Sabe, sabe muy bien lo que hace el cabrón Lo sabe Vamos, esto es más difícil lo que parece, ¿eh? Esto es más, mucho más Estoy como al límite Vale, 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 ahora viene Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No sé cómo estoy haciendo esto Vamos, vamos No traemos ya Dios mío, Dios mío, Dios mío No traemos ya Ah, sí, ¿cómo lo ha conseguido esto? Creía que me iba a caer Fuck, no, ¿qué? No, 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 es imposible Es imposible que me parezca decir Hasta el otro lado no llego, tío, hasta el otro lado no llego What the fuck Hijo de la puta Hijo de la puta, lo tenía ya Lo tenía ya Dios, estoy en los sudores No puedo, así no se puede jugar, o sea Como el ratón está asqueroso ya, o sea Tengo las manos sudorosas, en plan dios mío los ojos ya noto que mis ojos se van un poco a la mierda como siempre vamos ah, 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 oh, yes, oh, yes, ah, 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 ah ah, no joder no que me está pasando ahora veis ya es que llega un momento que ya haces tantos tries que dices es imposible que la cague en las zonas fáciles en las zonas del principio pero parece ser que sí o sea es lo que juega con tu mente esta mierda tío juega con tu mente y no me gusta no me gusta eso vamos 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 esta parte es la polla la música ta 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 y casi la cago ahí coño cállate me voy a concentrar vale, me voy a concentrar chicos esta es mi cara de concentración dejarme deos porque estoy muy bien este es la polla o no estoy Me tocan los huevos, es que se que soy capaz de hacerlo, se que soy capaz de sobra, de hacerlo Pero es que me tocan los cojones de una manera a veces Joder hermano Me cago en tu puta vida Como no te pases esto cabrón Vamos, vamos, vamos 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 No, pero Ahí siempre esta el limite, no se como lo hago Coño Siempre lo cago ahí Siempre lo cago ahí Vamos ahora si Esta es la nuestra Esta es la nuestra coño No, no, no Ya es que estoy cayendo en las mierdas más estúpidas de la historia O sea, es que no, esto no debería estar pasando hermano Tengo la sensación de que esta vez lo voy a conseguir No Voy a concentrar, vale Vamos Joder Vale 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 Va No Dejalo caer Dejalo caer Eres una puta Tu madre Puta Vamonos 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 No 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 Valmedia No nai ninguna estrella Mira Bueno la estrella ya es otro nivel Sabes Ya eso me la suda un poco mas Quiero pasármelo Y al resto que les fallen Quiero haber sido desbloqueado algo Quiero, 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 quiero una carita nueva Ehhh, no me gustan Voy a quedar con esta creo yo Esto me gusta, osea, me gustaría algún color guay, en plan rojo para los ojos En plan más agresivo Pero no existe así que f&ck it vamos a probar el siguiente nivel osea cien por cien bitch cien por cien bitch vamos dry out tiene cara de feliz osea malo no puede ser no? oh my goodness esta canción wow oh my goodness lord oh yes here we go another time jumping like a motherfucker wow como lo estoy consegui what? what the fuck? no que he ido tan alto en mi vida ehhhh what? what? what the fuck? what the fuck? no 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 eso esta mal eso esta mal voy al revés tío voy al revés eso ya me jode la mente totalmente what the fuck no no tío eso esta mal i'm gonna get this shit every day every time i go up like a motherfucker rising to the skies Vamos Esto, esto, esto Me está gustando la música, eh Aunque va todo demasiado rápido, tío, es como What? 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 No! ¿Por qué hago esas cosas? Bueno, vamos a probar 5 tries más En plan hasta 10 Y eso no lo conseguimos Ahora estoy hablando andalusquillo Si no lo conseguimos Ehmm Fuck it, lo probaré a la siguiente Porque estoy bastante sudoroso Sudoroso y no sé hablar Como bien estáis viendo Estoy agonizando por mi vida Me cago en la puta Estamos yendo a lo más alto que podemos Ahora viene, ahora viene la jodida mente esta Que es como WTF Que me intentas contar, osea WTF Que intentas decirme Osea Waaa Ves, ya, 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 ya estoy llegando al nivel De que me dolen los ojos La cabeza No sé ni hablar, ni vocalizar No sé hacer nada ya Y me muero, 8 venga, 8 de 10 Me voy a concentrar en esta, eh Me voy a concentrar para todos ustedes Para todos ustedes Televidentes Que están observándome desde el espacio Cibernético Esto va por ustedes No 9 Venga esta es la última, esta es la última Esta es la última, esta voy a llegar A la mierda esta que da la vuelta Que me jode la mente, eh Vamos Oh yes Give it to me Give it to me baby Give it to me now Give it to me baby Give it to me now Give it to me baby Give it to me now Yes La parte de dubstep What the fuuuuuuuck Coooo ¿Cómo estoy haciendo esto? Aaaaaaah 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 Ha tomado por culo Holy shit Holy shit Holy shit Eso está a otro nivel Eso está a otro nivel O sea No Eso está mal O sea, 45% Esto no voy a conseguir Si o si el siguiente A no ser que me pegue un tiro Madre mía Esto, madre mía No, no, no Esto está mal, Johnny Esto está mal ¿Qué queréis más? Eh, Geometry Dash Te ha de darle a like Darme amor en los comentarios Y nos vemos pronto Chao Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, 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 ni, no, ni, no, ni